Si hay algo básico que todo cristiano conoce o debe conocer, es la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Esta oración, verdadero tesoro del cristiano, es al mismo tiempo el mejor lenguaje con que podemos dirigirnos a Dios y la manera más cercana de conocer al Señor Jesús, su proyecto, su Evangelio, su intención, su corazón. El Padre Nuestro es el retrato del corazón de Cristo, retrato hecho no con pinturas ni con imágenes, sino con palabras. Pero qué palabras, las palabras que Él mismo escogió, las palabras que acompañaron sus noches de oración, las palabras que le sostuvieron en los momentos más duros, las palabras que modelaron sus entrañas con esa compasión incomparable. Por eso, el Padre Nuestro no es una plegaria más, es la escuela del cristiano, es un camino de perfección, es nuestro estilo de vida, es nuestra manera de comprender qué quiere decir el reino, qué quiere decir la voluntad de Dios, qué quiere decir el perdón, cuánto podemos confiar en ese Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Tradicionalmente se dice que en el Padre Nuestro hay siete peticiones. Si se toman cada una de las frases o intenciones, se puede llegar a ese número. santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pero, si lo miramos mejor, en realidad son como las siete facetas de una misma petición, son como siete caras de un diamante. Y nosotros, al acercarnos al Padre Nuestro, no estamos haciendo una lista como el que hace la lista para el mercado. No nos presentamos ante Dios con una lista de peticiones en realidad, sino que de distintas maneras, con distintas miradas, vamos siempre a un mismo punto. Y ese punto, ¿cuál es? ¿Cuál es el centro de esa oración? Quizás podemos encontrarlo en la palabra con que comienza. Padre, que Dios sea verdaderamente nuestro Padre y nosotros verdaderamente Sus hijos. ¿Y qué implica eso? Que Su nombre sea glorificado y santificado, que Su voluntad se cumpla aquí en la tierra, como ya se cumple en el cielo. Que nosotros, con confianza de hijos, esperemos y recibamos el pan nuestro de cada día. Que siendo hijos de un Padre tan misericordioso, también nosotros practiquemos misericordia con todos. Y que estando a resguardo, por su protección, por su poder, por su sabiduría, seamos siempre libres de todo mal. Qué importante descubrir la unidad de esta oración, y qué importante descubrir en ella el corazón de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!